La Unión de Doña Godina Hace una semana ha habido alguna que otra molestia. Estamos ahora pasando por el final del pueblo de La Unión de Doña Godina. El día de ayer fui notando unos pinchazos en la rodilla. Nos toca recorrido de carretera. Y tenemos al otro lado un gran rebaño de ovejas con su respectivo pastor. Lo estoy pasando un poco regular. Me empieza a doler mucho la pierna derecha. Hoy me he llevado el palo para que en algún mal gesto o lo que sea me ayude. Tenemos el típico perro que ladra y el no tan típico perro que solo observo. Luego tenemos ahí un caballito. Ando aquí a un pueblo. No me preguntéis el nombre porque no me acuerdo. Hoy hay mucho más tráfico que en otros tramos que he ido por carretera. Como he visto debe ser un pueblo con mucha riqueza histórica y cultural. Seguimos por este bonito pueblo. Aquí también se lleva el rollo de los árboles injertados. Tampoco se ve a mucha gente ahora pero al final este pueblo era más grande de lo que parecía. Y tiene cosas que son verdaderamente chulas. Una pequeña parada puesto que ya la rodilla no me aguanta más. Aquí Robert haciéndome la cura de la pierna, de la rodilla y el cuádriceps que los tengo un poco tocados. Y he venido con la furgo a traerme una rodillera capilla en una farmacia. Agradecer a José Antonio y a Stefi que me hayan dado buenas recomendaciones de cómo ir mejorando los dolores. Camino de la siguiente localidad. De las únicas cosas que me gusta cuando hay viento es que ondea la capa que da gusto. Estamos llegando al término del Lucena del Jalón. Otra de las localidades que nos va a pillar de paso. Prácticamente atravesar la carretera. Aunque corre viento, me quito el gorro porque ya tenía un montón de calor. Hoy, más que aventuras o desventuras, lo que tenemos son paisajes larguísimos de huertas y de coches pasando. Se van acercando un poco al arcén, lo cual a mí me hace sobresaltarme un poco. Y al fondo tenemos el pueblo de Epila. El GPS nos manda que crucemos por este camino que nos va a llevar al otro lado del pueblo. No llegamos a pasar por él. Y en principio deberíamos ir bien. Varias madrigueras de conejos. Un plátano que tiene mucho potasio y es muy bueno para los músculos. Huele a ciénaga que echa para atrás. Algún que otro corderito que tiene que haber aquí. Nos adentramos en la carretera. Me he equivocado por completo. Estamos poligoneando. Seguimos en dirección a la mola. Hola. Voy para la mola caminando. Veo dónde están los molinos, ¿no? Sí. Pues tienes que seguir y guiarte por los molinos. Vale. Yo me lo voy igual de esa de noche. Pero vamos, si alguno de paso lo lleves igual va bien. Bueno, voy a ver si voy muy rápido. Venga, venga. Muchas gracias. Hasta luego. Queda bastante menos para llegar. Los molinos están ahí al fondo. Ahí al fondo se puede divisar cómo se está poniendo el sol. Supongo que allá arriba hará más viento. Aquí ahora mismo está muy calmado. Y siempre me pregunto cuando voy por la montaña que cuándo voy a empezar a ver civilización. Siempre que empiezas a ver casas o a lo mejor ves luz tendrás que ilizar mucho más. Pero cuando solo ves tierra y en este caso molinos que ya me dieras tú. Estamos prácticamente en la muela. Lo grandes que son y todos los que hay. Tractores de última hora. Hemos llegado a la muela en Zaragoza. La costumbre me hace caminar por la parte izquierda de la carretera cuando en realidad hay que hacer esa música celestial que está sonando ahora mismo. La iglesia, he dicho, está sonando ahora las campanas. Lo más importante es que la gente sepa que puede contar contigo. Como bien dice la palabra, que te sientan cerca. Porque puedes estar muy cerca estando muy lejos. No. 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 No.